Muy buenas tardes, damos a todos ustedes una cordial bienvenida a esta ceremonia de graduación de la prepa TEC Eugenio Garza Laguera del Tecnológico de Monterrey. Es invitado de honor a esta ceremonia y nuestro orador huésped, el licenciado Santiago Blanco Palacios, vicepresidente de Comunicación y Mercadotecnia del Tecnológico de Monterrey. Preside en esta ceremonia el ingeniero Víctor Gutiérrez Saladro, rector de la zona norte del Tecnológico de Monterrey. El arquitecto Carlos Vejos Acebo, director de preparatorias Monterrey. Y el ingeniero Alfredo Peña Marín, director de la prepa TEC Eugenio Garza Laguera. Los directores de apoyo de la rectoría de la zona norte, los directores de los departamentos, así como los profesores de la prepa TEC Eugenio Garza Laguera, a quienes les pedimos ponerse de pie. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey, bajo la dirección del maestro Azael Martínez, nos interpretarán del videojuego Kirby Superstar, el tema Gourmet Race, de Jun Ishikawa y Dan Miyakawa. La Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Tecnológico de Monterrey, ¡Gracias! 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 Agradecemos a la Orquesta Sinfónica Juvenil su presentación. Nuestro orador huésped, el licenciado Santiago Blanco Palacios, es originario de México, Distrito Federal. Cursó su bachillerato en la prepa TEC Eugenio Garza Lagüera, siendo parte de la primera generación de egresados de este campus. Obtuvo el título profesional de licenciado en mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, obtuvo el grado de maestría en negocios por la Universidad de Texas, en Austin. El licenciado Blanco, luego de ocupar varios puestos dentro de Coca-Cola en México, fue transferido a la casa matriz de esta empresa en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, donde se desempeñó como responsable del mercado hispano. Posteriormente, fue promovido como vicepresidente de mercadotecnia para Coca-Cola, Norteamérica. Después de seis años, fue transferido a Tokio, Japón, como vicepresidente de mercadotecnia para ese país. Dos años más tarde, volvió a nuestro continente como responsable de mercadotecnia para 32 países de América Latina, incluyendo Centroamérica, el Caribe y la región andina. En 2014, decide reencontrarse con el Tecnológico de Monterrey, al aceptar la invitación para regresar a su alma mater como vicepresidente de comunicación y mercadotecnia de esta institución. Santiago está casado con Arminda y tienen cuatro hijos. Dedica la mayor parte de su tiempo a sus pasiones en la vida, su familia, el deporte, la educación y la mercadotecnia. Enseguida, escucharemos el mensaje que nuestro distinguido orador huésped ofrecerá a este grupo de destacados graduandos. Muchas gracias, muchas gracias por esa presentación. Muy buenas noches a todos. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se graduan el día de hoy de preparatoria. Pero muy en especial quiero dar la bienvenida a los padres de familia que nos acompañan el día de hoy, que apoyan a la institución y a sus hijos todos los días. Quiero agradecer la invitación de mis colegas del TEC de Monterrey a dirigirme a todos ustedes el día de hoy. Es de verdad un honor estar aquí. Es un día muy especial para mí. Es un día muy especial porque precisamente un día como hoy, pero hace 25 años, yo estaba sentado justo ahí, donde están ustedes, en mi graduación de prepa del TEC. Así es, estaba ahí sentado, con un poco más de pelo, con un poco menos de kilos. Pero ahí estaba, sentado igual que ustedes. Yo fui egresado de la primera generación de la preparatoria Eugenio Garza-Lagüera. Estos 25 años han sido nada menos que espectaculares y han sido un viaje extraordinario, lleno de retos y satisfacciones, tanto personales como profesionales. Yo quisiera compartir con ustedes algunos aprendizajes que he tenido durante esos 25 años, que me han acompañado en mi recorrido. Yo espero que sean útiles para ustedes hoy que empiezan a escribir su historia profesional. Inmediatamente después de terminar la prepa, empecé la carrera de mercadotecnia en el TEC. En primer semestre me di cuenta que en el TEC se podían hacer muchas cosas más allá que simplemente ir a las clases y hacer la tarea. Tuve la oportunidad de participar en diferentes ferias, expos, simposiums, dentro y fuera del campus, de involucrarme en deportes, en actividades culturales, e incluso iniciar dos empresas financieramente viables y también de quebrar dos empresas. Puedo decirles que esas experiencias fuera de las aulas fueron tan enriquecedoras o más que las clases en sí, porque era experiencia de la vida real que más adelante en mi carrera iba a ser de gran utilidad. Gracias a ellas aprendí comercio, aprendí a hablar en público, habilidades de negociación, me relacioné con directivos de distintas empresas, entre otras cosas. Mi aprendizaje aquí es que cuando vayan a la universidad, y ojalá sea el TEC, piensen en que hacer la carrera no es como ir a un restaurante donde hay un menú fijo para todos y donde hay que comer lo que se preparó ese día. Ir a la universidad es como ir a un buffet, donde cada quien se sirve lo que quiere y cuantas veces quiere. Si quieres comer mucho y probar un poco de todo, puedes. Si quieres comer muy poco y de una sola cosa, también puedes. Depende de ustedes qué tanto se quieren servir. Mi mensaje es, durante la carrera, involúcrense, participen, hagan, deshagan, viajen, conozcan, inventen. En otras palabras, sírvanse mucho y de todo del buffet. Después de mi graduación, empecé a trabajar en una compañía en la que yo pensaba era la mejor para hacer lo que más me gusta. En otras palabras, donde, en mi opinión, se hacía la mejor mercadotecnia del mundo, que era Coca-Cola. Después de 10 años trabajando en México, noté que el nivel de pensamiento y proyectos que hacíamos en Coca-Cola de México, estaba a la altura de los mejores en el mundo. Por lo que decidí buscar continuar mi carrera en Estados Unidos, viviendo en Atlanta, que es donde se encuentran las oficinas mundiales de la compañía. Nos mudamos allá, tuve diferentes puestos, hasta que un día me ofrecieron el puesto de vicepresidente de mercadotecnia para Estados Unidos, el mercado más importante del mundo para la compañía. Por supuesto que por un momento te sientes que puede ser demasiado, en una posición de mucha responsabilidad, manejar agencias en Nueva York, invertir presupuestos muy elevados, manejar equipos de personas en donde yo era el único hispano, con personas provenientes de las mejores universidades del mundo. La primera sensación es, sí, es sentirte un poco abrumado, pero también te das cuenta que estás preparado y entonces te preguntas, ¿por qué no? La única verdad es que no existen límites para nadie. El único que se pone límites es uno mismo, y aquí el aprendizaje. Yo les garantizo que el TEC los prepara para estar al mejor nivel del mundo. No para nada el año pasado nos evaluaron como la universidad privada número 43 en el mundo. Pero la preparación no lo es todo, gran parte está en ustedes, tienen que ser ambiciosos en el buen sentido de la palabra. Busquen y pónganse a sí mismos metas difíciles y sean humildes para que los demás los sigan. Como dijo Nelson Mandela, todo parece muy difícil hasta que lo haces. Después de vivir seis años en Estados Unidos, las cosas iban muy bien en todo sentido. Es un lugar muy bonito, ya teníamos cuatro hijos y estaban felices hablando perfectamente dos idiomas. Mi esposa disfrutando mucho del lugar y de las compras, desde luego. Y el trabajo también iba muy bien, iba viento en popa. Era un escenario perfecto para nosotros. Un día regresé del trabajo con una noticia para la familia. Me ofrecían una posición para manejar la mercadotecnia de Japón, basados en Tokio. Era dejar nuestra área de confort perfecta para irnos a un país que ninguno conocíamos. A manejar un negocio que no conocía, en un idioma que no conocíamos, con gente que no conocíamos y lejos de la familia. No era una decisión fácil. ¿Qué harían ustedes? ¿La tomarían? Pues sí. La tomamos y nos mudamos a Tokio. A pesar que en un principio fue difícil adaptarnos, hoy les puedo decir que ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido, tanto profesional como familiar. Nos hizo crecer a todos en muchos sentidos y nos hizo ver las cosas con un punto de vista diferente. El aprendizaje aquí es que la vida es importante que de vez en cuando se lancen y tomen riesgos. No es fácil salirse de donde estamos cómodos, requiere de un gran esfuerzo. Pero si no lo hacemos, difícilmente vamos a crecer. Luego de más o menos un año de vivir en Tokio, un día soleado, precioso del mes de marzo, pasó algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas. Yo estaba en mi oficina trabajando, cuando de repente el suelo empezó a moverse. Fue un terremoto de 9.1 grados que duró más de dos minutos. Y así me generan la escena con gente corriendo por todos lados, algunos en pánico y cosas cayendo por todas partes. Mi familia estaba en un club deportivo que está dentro de un edificio alto como lo está todo en Tokio. Con el caos, uno de mis hijos se perdió y mi esposa no lo encontró sino hasta 40 minutos después, dado que se había perdido todo el orden, al igual que todos los medios de comunicación. Después del terremoto, permanecimos en un salón dentro del club, viendo en vivo cómo el tsunami destrozaba parte de la costa norte de Japón, incluyendo la planta nuclear de Fukushima. Dos días después nos informaron por medio de la Embajada de México y de la empresa que teníamos que sacar a los niños de Japón, dado que los niveles de radiación no eran seguros. Fuimos de regreso a Atlanta, dejé a la familia y yo continué por algunos meses más en Japón separado de ellos. Esta situación me llevó a buscar trabajo, ya que yo no quería seguir separado de mi familia. Tuve suerte y dentro de la empresa encontré una muy buena posición manejando parte de América Latina basados en Costa Rica. Dos años más tarde, tuve la oportunidad de tomar la posición que actualmente tengo en el TEC. El aprendizaje aquí es que nunca hay que bajar la guardia, porque todo puede cambiar de un día a otro. Cuiden sus acciones y relaciones, lo que escriben en línea, lo que postean en las redes sociales, la gente con la que se relacionan, etc. Porque el día menos pensado puede ponerse de cabeza su mundo. El mundo da muchas vueltas, como dice el dicho, y es cierto. Aquello que hoy parece estable, predecible, cierto, mañana puede no serlo y tienen que estar listos para afrontar dichos cambios. Lo más seguro es que cada uno de ustedes va a afrontar una situación imprevista en algún momento. Es normal, a todos nos pasa y, por lo tanto, nunca bajen la guardia. Hasta ahora les he dado cuatro aprendizajes. Sáquenle jugo a la carrera, piensen en grandes siendo humildes, tomen riesgos y nunca bajen la guardia. Finalmente, quiero darles uno más, que tal vez sea el más importante, porque es algo que pueden hacer todos los días y que por lo menos a mí me ha funcionado muy bien en estos 25 años, a partir del día que me gradué de la prepa. Es uno muy simple y es que siempre, siempre sean agradecidos. Primero, agradecidos con Dios, de la religión que ustedes decidan profesar. Segundo, agradecidos con sus padres, porque es gracias a ellos y a su amor incondicional que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Y tercero, agradezcan en todo momento a cualquier persona que los escuche, que les ayude, que les enseñe o que los inspire. Mire, el hecho de que están aquí sentados el día de hoy, ya les da muchas razones para ser agradecidos. Entonces, le reitero mis aprendizajes de estos 25 años de viaje. Espero que les sirvan. Sáquenle jugo a la carrera, piensen en grande siendo humildes, tomen riesgos, nunca bajen la guardia y siempre sean agradecidos. De nuevo, este es un día muy especial para mí. Fue un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Les deseo un futuro muy brillante a cada uno de ustedes. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. El Tecnológico de Monterrey ofrece cinco tipos de distinciones a los alumnos graduados de bachillerato. Se otorga el Diploma de Ciudadanía Global a aquellos alumnos que participaron en diversos programas nacionales e internacionales, adquiriendo una apreciación por la riqueza y diversidad cultural de México y de otros países. Se otorga el certificado en alguna disciplina profesional a los alumnos que han acreditado los programas académicos diseñados especialmente para nuestras preparatorias por las escuelas académicas del Campus Monterrey para enriquecer su visión profesional y fortalecer las capacidades asociadas con la disciplina seleccionada. Se otorga el reconocimiento del programa de honores a los alumnos que hayan cursado materias del Bachillerato Internacional, cumpliendo con los requisitos establecidos por el programa de honores. El Instituto reconoce a los alumnos que se distinguieron académicamente por su desempeño y tuvieron buena conducta durante sus estudios, a través de la mención honorífica y la mención honorífica de excelencia. La mención honorífica se otorga a los alumnos con promedio global de calificaciones finales de su plan de estudios, igual o superior a 90 y que estén dentro del 10% superior de los promedios de la generación de la preparatoria con la que se gradúa. La mención honorífica de excelencia conlleva haber terminado los estudios de bachillerato con un promedio global de calificaciones finales, igual o superior a 95 y que este se encuentre dentro del 3% superior de la generación graduada de la preparatoria. Este reconocimiento requiere, además, no haber tenido alguna calificación final reprobatoria en las materias de su plan de estudios. Los alumnos merecedores de la mención honorífica de excelencia serán distinguidos de manera especial al ser nombrados al finalizar el grupo de graduandos. A continuación, el ingeniero Víctor Gutiérrez Saladro, rector de la Zona Norte, en compañía del arquitecto Carlos Dejo Saseo, el ingeniero Alfredo Peña Marín y el licenciado Santiago Blanco Palacios, harán entrega de los diplomas a quienes se gradúan. Reciben diploma del bachillerato bilingüe, Alejandro Acevedo Quintanilla, del programa de honores, Alan Eduardo Álvarez Ramos, del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Brandon André Aparicio Quirneón, Paola Catalina Ávila Martínez, Andrés Eduardo Báez Valdés, Valeria Alejandra Baena Garza, Saúl Jonathan Bárcena Aquino, Emiliano Barrientos Villasana, Abigail Cano Méndez, del programa de honores, convención honorífica, Alejandra Cantú Corona, Vique Cantú Villarreal, Jimena Cárdenas Ramos, del programa de honores, Patricio Carrillo Tijerina, Laura Patricia Castillo Mijares, del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Francisco Javier Castro Zúñiga, Mauricio Ceballos Lozano, Katia Monserrat Cruz Cárdenas, del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Alan David Cruz Galindo, Humberto de León Gutiérrez, Liliana Ivonne Durán Garza, Irving David Flores Sandoval, Fernando Gallardo Márquez, Jaime García García, Gerardo García González, Con certificado en diseño, Rocío del Carmen García Guerra, Con certificado en diseño, Andrea Giselle García Quiñones, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Lorena Garza Venegas, Luis Eduardo Gómez Valenzuela, Del programa de honores, Ana Laura González Carmona, Luis Enrique González Galván, Alejandro Sebastián González González, Silvia Adriana González Rodríguez, Frida Isabel Guerrero Aguilar, Oscar Guevara Valverde, Melanie Michelle Gutiérrez Briones, Álvaro Hernández Jiménez, Hugo Horacio Juárez Ábrego, Andrea Lorena Larrañaga Alemán, Marco Alejandro Leija Sánchez, Karen Alejandra Luna Hernández, René Alexis Macías Carrizales, Omar Marroquín Elizondo, Adriana Josabeth Martínez Bessies, Bárbara Isabel Martínez Flores, Marta Fernanda Martínez González, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Raúl Martínez Salinas, Ervin Martínez Valenzuela, Diego Alfonso Medina Navarrete, Diego Alejandro Medina Rodríguez, Sergio Humberto Morelos Moreno, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Ernesto Silvestre Moreno Delgado, Corina Edith Olaguez Salazar, Diego Alejandro Ortiz Zabala, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Andrea Paola Pantoja Olivares, Mariana Fernanda Peyton Ehrensberger, Mariana Fernanda Peyton Ehrensberger, María Marcela Pérez González, Katia Noelia Quintero Román, Iván Rafael Ramírez Martínez, Ana Lucía Rodríguez Blanch, Ana Karen Rodríguez González, Ana Karen Rodríguez González, Con certificado en diseño, Cristina Betsabet Ruiz Carrizal, Priscila Ruiz Corral, Mauricio Ruiz Guerrero, Manuel Alejandro Saenz Ayala, Uriel Salazar de Urquidi, Gabriela Salazar Pozos, María Abril Sánchez de la Garza, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Daniel Fernando Sánchez Fernández, Nathalie Sosa Valdés, Del programa de honores, Fabiola Tamayo Cárdenas, Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Arleth Sarayi Tonchez Alonso, Pamela Treviño García, Julieta Araceli Treviño Ramos, Cintia Uranga Torres, Katia Alejandra Vázquez Rivas, Andrés Rafael Villanueva González, Eliud Alan Villarreal Esquivel, y con diploma de ciudadanía global, Yulisa Saray Zamorano de la Cruz. Reciben diploma del Bachillerato Multicultural, con certificado en diseño, Kevin Josh Aban Leal, Eric Javier Adriano García, Con diploma de ciudadanía global, del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, y con mención honorífica, Oscar Eduardo Aguilar Uribe. Con certificado en diseño, Melisa Alcalá Valdés. Del programa de honores, Arturo Iván Almaguer Padilla. Nelda Marcela Almaguer Vargas. Francisco Javier Alonso Salazar. Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Alberto Ann Lara. Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Ana Gabriela Annelú Castellanos. Del programa de honores, Luis Jesús Araiza Arroyo. Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Valeria Aranguren Escarria. Del programa de honores, María Fernanda Araujo Mesa. Luis Fernando Arismende Arrambide. Con mención honorífica, Mario Andrés Arratia Velarde. Paola Lisset Arredondo Leal. Omar Alejandro Arredondo Uribe. Del programa de honores y del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Ana Belén Avilés Frausto. Ana Belén Avilés Frausto. Arturo Javier Aymá Cornejo. Con diploma de ciudadanía global, María José Bailey Quiroga. Aplausos. Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería, Flor Estela Barbosa Castillo. Aplausos. Aplausos. Adriana Patricia Berreta González. Aplausos. 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 Con diploma de ciudadanía global, Camila Blanco Amaral. Aplausos. Aplausos. Gabriela Bocanegra Fernández. Aplausos. 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 Paola Campos Guajardo Mariana Campos Vázquez Del programa de honores Karina Cañamar Martínez Arnulfo Carlos Cantú González Del programa de honores Adrián Alejandro Cantú Hernández Del programa de honores y del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Daniela Cantú López María Fernanda Cárdenas Pérez Con certificado de inmersión en los negocios Mariana Cárdenas Tamés Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Susana Paola Cárdenas Villalón Mario Alberto Castillo Escamilla Salma Gabriela Cabazo Salinas Del programa de honores Luisa Fernanda Cepeda Cantú Y Leana Paola Cepeda Diez de Soyano Alejandro Cepeda García Mariana Cerna Elisarraraz Del programa de honores Daniela Victoria Chacón Vera Del programa de honores Y del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Edna Aide Chávez Esquivel Sonia Alexandra Chávez José Martín Contreras Jiménez Dinora Leticia Cordero Perales María Gabriela Corona del Valle Alexa Fernanda Corral Garza Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Daniela Monserrat Correa Sandoval Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Del programa de honores Brenda Denise Damián Roff Marel Berenice Dávalo Roque Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería David Aarón de la Cruz Garza Del programa de honores y convención honorífica Javier de la Garza Solís Samantha Daphne de la Rosa Martínez Maximiliano de León de la Garza Marco de León Portugués Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Carolina de Goyado Martínez Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Daniela Alejandra Díaz González Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Joaquín Díaz Hernández Rodrigo Diexá Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Ana Sofía Elizondo Campos Patricio Elizondo Cantú Sergio Everardo Elizondo Muñiz Daniel Alberto Esparza Becerra Manuel Alejandro Esparza Espino Barros Eric Esquivel Garza Con diploma de ciudadanía global Andrea Estrada Treviño Con diploma de ciudadanía global Alejandra Fletes Dorantes Lisa María Flores Aguirre Lisa María Flores Aguirre Mauricio Andrés Flores Andrino Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Jaime Flores Garza Del programa de honores Leticia Monserrat Flores Lumbreras Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Y con mención honorífica Juan Patricio Galindo Rangel Del programa de honores Wendy Gallegos Rivera Con diploma de ciudadanía global Mariana Lisset García Camacho Mariana Lisset García Camacho Del programa de honores Fernando Javier García Flores Erika Sofía García Garza Del programa de honores Del programa de honores Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Y con mención honorífica Raúl Héctor García Lozano Adrián García Martínez Germán García Martínez Gonzalo Adrián García Porras Del programa de honores Del programa de innovación y emprendimiento en ingeniería Miguel Oscar García Tolentino Francisco Eliud García Zamora Del programa de honores y con mención honorífica Jesús Roberto Garza Barrón Del programa de honores Patricio Eugenio Garza Cantú Del programa de honores Claudia García Marroquín Sofía Marisela Garza Valdés Del programa de honores José Mauricio Garza Gual Andrés Miguel Gómez Alfaro Michelle Alejandra Gómez Herrera Con diploma de ciudadanía global Y con certificado de honores y con certificado en derecho y relaciones internacionales Karen Aide Gómez Montemayor Rosenberg Gómez Sepúlveda Con certificado en diseño Melisa Gabriela González Álvarez Ana Sofía González Arredondo Andrea González Arteaga Andrea González Arteaga Valeria González Aú Del programa de honores Deniz Adriana González Carrillo Carlos Eduardo González García Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Jesús Alejandro González Guadiana Alberto Andrés González Hernández Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Andrés Isaac González Martínez Del Programa de Honores Andrés González Cifuentes Santiago González Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Ernesto Guajardo Rocha Del Programa de Honores y Convención Honorífica Omar Moisés Güedea de León Iliana María Guerra Olivares Con certificado en Tecnologías de Información y Robótica Adalberto Isaí Guerrero Rivas Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería José Gerardo Guillén Obregón Zahin Hussein Hamidani Cuevas Mario Hinteregger Cárdenas Berta Sofía Jauregui Paz Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Carla Andrea Juárez González Claudette Kirinbauer Plauchú Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Adrián Fernando Landero Quintanilla Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Ana Sofía Landeros Basurto Rocío Andrea Leal de la Garza Ana Priscila León Guadiana Del Programa de Honores y Convención Honorífica Angélica López Alatorre Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería y Convención Honorífica Alejandro López Gutiérrez Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería y Convención Honorífica David López Gutiérrez Carla López Islas Del Programa de Honores y del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería René Manuel Lozano Acosta Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Ana Lucía Lozano Castro Del Programa de Honores y del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería María Fernanda Lozano Flores Del Programa de Honores Alberto Emanuel Lozano Rovira Iván Gerardo Lozano Yáñez Con Certificado en Diseño Arianna Macías Jonti Del Programa de Honores Del Programa de Honores Casandra Maldonado Romerol Rodrigo Maldonado Sazueta Marta Paula Marcos Flores Ailín Isabel Marín Calles José Ricardo Martínez Arquieta Luis Andrés Martínez Dávalos Ana Cecilia Martínez Leal Del Programa de Honores Sara Lucía Martínez Mora Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Marco Antonio Martínez Serrano Del Programa de Honores Carolina Graciela Montes Herrera Del Programa de Honores Marco Antonio Mora Villarreal Con Mención Honorífica Karen Lisset Morales Espinosa David Morones Rivera Pedro Nava Martínez Casandra Yazbek Nicanor Gutiérrez Del Programa de Honores Con Diploma de Ciudadanía Global Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Y Con Mención Honorífica Everardo Nuncio Flores Héctor Gabriel Ochoa González Paola Ochoa Villa Con Diploma de Ciudadanía Global Manuel Alejandro Orozco Alcántar Gabriela Ozuna Morales Del Programa de Honores Mariana Alejandra Mariana Alejandra Paez Millán Alberto Javier Peña Scott Gustavo Pérez Cabrera Alexis Pérez Cuella David Aarón Pérez Valdez David Aarón Pérez Valdez Ashmed Farid Porte Petit Hernández Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Juan Carlos Quesada Salinas Elisa Carolina Quijano Ayala Del Programa de Honores Del Programa de Honores y Convención Honorífica Jorge Andrés Rada Chau Del Programa de Honores Luis Daniel Radicolunga Arianna Daniela Ramírez Finol Paula Fernanda Ramos Chávez David Noel Ramos Torres Con Mención Honorífica Lucía Guadalupe Régules Aburto Del Programa de Honores Ricardo Salomón Reyes Alcalá María José Reyes Valadez Luis Fernando Reina Niño Del Programa de Honores Anaid Alejandra Ríos Cruz Del Programa de Honores Juan Gerardo Ríos González Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Jesús Abram Ríos Saez Del Programa de Honores Argelia Mirtala Ríos Vázquez Daniela Rito Ramírez Daniela Rito Ramírez Froilán Robles Garza María Luisa Rodríguez Elizondo Con Diploma de Ciudadanía Con Diploma de Ciudadanía Global María Andrea Rodríguez Medina Del Programa de Honores y del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Ramón Martín Rodríguez Villanueva Con Diploma de Ciudadanía Global Pedro Daniel Rosique Rodríguez Lorena Saray Rubio Robles Yamil Sade Guzmán Ilse Saenz Salmaguer Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Josué Salvador Saenz González Emily Monserrat Salazar Larraga Del Programa de Honores y Convención Honorífica José Andrés Salazar Sepúlveda Adrián Patricio Saldaña Rodríguez Del Programa de Honores Carlos Jesús Saldívar Flores Con Diploma de Ciudadanía Global Cintia Yedid Salinas Rodríguez Ana Paula Sánchez Montero Del Programa de Honores y del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Cintia Abigail Sánchez Silva Del Programa de Honores Del Programa de Honores José Eduardo Sánchez Yepis Del Programa de Honores Héctor Rolando Sandoval Juárez José Diego Santos Gamboa José Diego Santos Gamboa Del Programa de Honores Mariana Santos Lozano María Fernanda Sepúlveda Leos María Fernanda Sepúlveda Leos Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Fabiana María Serangeli Andrade Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Juan Daniel Silva Treviño Samanta Francesca Socal Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Regina Mariel Solís Corral Javier Alejandro Solís Ortiz Nancy Melisa Soto Rodríguez Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Sergio Patricio Tijerina Rodríguez Del Programa de Honores y Concertificado de Inmersión en los Negocios Carla Regina Torres de la Peña Sara Tradardi Acosta Erika Treviño Espínola Del Programa de Honores Pablo Ernesto Treviño Lara Del Programa de Honores Karen Mariel Treviño Saldaña Del Programa de Honores Carla Lisset Tristán Rangel Del Programa de Honores Adrián Trujillo Durón Diana Trujillo Durón Ana Sofía Baladez Guzmán Con mención honorífica Cintia Daniela Valdés Ávila Iván Valero Valdez Iván Valero Valdez Del Programa de Honores Carla Daniela Valverde Salinas Con mención honorífica Marlene Cristina Varela Cortés Del Programa de Honores Carolina Vázquez Canales Carolina Vázquez Canales Del Programa de Honores Karina Monserrat Vázquez Castillo Con diploma de Ciudadanía Global Luis Fernando Vázquez Menchaca Cristina Villaseñor Aguilar Del Programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Valeria Sofía Certuche Cantú Brian Zahid Zúñiga González Del Programa de Honores Magda Sofía Zúñiga Morales Y Claudia Paulina Zúñiga Páez El Bachillerato Internacional es un programa para alumnos de alto desempeño académico Los cursos y requisitos que conforman el programa se caracterizan por su rigor y disciplina académica Y son certificados por la Organización del Bachillerato Internacional con sede en Ginebra, Suiza Los graduados reciben tanto el Diploma de Bachiller del Tecnológico de Monterrey Como el Diploma del BI otorgado por la Organización del Bachillerato Internacional Mismo que es reconocido a nivel mundial por las universidades de mayor prestigio Reciben Diploma del Bachillerato Internacional María Mayela Chapa Treviño Alfonso del Bosque Garza Con mención honorífica Luis Felipe García Gramillo Ricardo García Rodríguez Federico Miguel Huguet Mac Carlos David López Ruiz Tania Elizabeth Mayer García Con certificado en Tecnologías de Información y Robótica Y con mención honorífica Adrián Ricardo Martínez Martínez David Arturo Ponce García Con diploma de Ciudadanía Global Liliana Salinas Adiñiga Adrián Silva Méndez José Antonio Tuzén García Con diploma de Ciudadanía Global Jesús Eduardo Valdés Landa Con certificado en Diseño y con mención honorífica Paul Eduardo Vega Mesa María Elena Zambrano González Y con mención honorífica José Juan Zavala Iglesias Nuestro instituto se enorgullece ahora en presentar y reconocer a los alumnos graduados Que han obtenido la máxima distinción académica La mención honorífica de excelencia Esta distinción conlleva haber terminado los estudios de bachillerato Con un promedio global de calificaciones finales igual o superior a 95 Y que éste se encuentre dentro del 3% superior de la generación graduada de la preparatoria Para hacerse acreedor a una mención honorífica de excelencia se requiere Además, no haber tenido alguna calificación final reprobatoria en las materias de su plan de estudios Reciben la mención honorífica de excelencia por sus estudios de bachillerato Del programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Con el mejor promedio del programa bilingüe de su preparatoria Y con mención honorífica de excelencia Ricardo Estefan Flores Martínez Del bachillerato multicultural Del programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Y con mención honorífica de excelencia Jessica Mireya Alaniz Vargas Del programa de honores Del programa de Innovación y Emprendimiento en Ingeniería Y con mención honorífica de excelencia Imelda Teresa Garza Quiroga Con el mejor promedio del programa multicultural de su preparatoria Y con mención honorífica de excelencia Gabriela Nava Cavazos Reciben diploma del bachillerato internacional Con certificado de inmersión en los negocios Y con mención honorífica de excelencia David Alejandro Alaniz Cavazos Con mención honorífica de excelencia Ricardo González Martínez Con mención honorífica de excelencia Ana Maritza Reyes González Con mención honorífica de excelencia Alan Orlando Venegas Garza Con mención honorífica de excelencia Adán Villarreal Chapa Con el mejor promedio del programa de bachillerato internacional de su preparatoria Y con mención honorífica de excelencia Ángel Seiji Morimoto Burgos ¡Aplausos! honremos a estos brillantes alumnos graduados quienes representan un orgullo para nuestra institución y merecen nuestro reconocimiento por haber demostrado que a través de voluntad, esfuerzo y disciplina se logra la excelencia deseamos que continúen con el mismo entusiasmo cumpliendo las metas que se propongan que sigan siendo un ejemplo para nuestra comunidad y que su vida esté llena de felicidad y éxitos felicitamos también a sus padres y familias pues sin duda el apoyo que les han brindado ha sido determinante en este logro brindemos un fuerte aplauso a este distinguido grupo de graduados los invitamos ahora a pasar a sus lugares felicidades el ingeniero Víctor Gutiérrez Saladro rector de la zona norte dirigirá un mensaje a nuestros graduandos bueno muy buenas noches tengan todos ustedes la verdad pues siempre es un gusto un honor poder estar en una ceremonia con la cual pues aquí todos sus profesoras, profesores, directivos recargamos las pilas de ver el entusiasmo y el ánimo de todos ustedes y bueno pues del gran futuro que estamos seguros les espera yo quisiera antes pues también agradecer la presencia de todos los padres de familia familiares, amigos de ustedes que están aquí con nosotros el día de hoy porque bueno le dan gran realcia a esta ceremonia y estoy seguro que ellos pues se sienten muy orgullosos también de verlos a ustedes aquí con nosotros y sobre todo pues agradecer a nuestro orador el día de hoy a Santiago Blanco gracias Santiago por habernos compartido tu vida porque a través de los ejemplos que nos diste estoy seguro que a muchos de ellos se les va a quedar grabadas algunas cosas y esperemos que les sirvan en el futuro como a ti como egresado aquí a la prepa Garza La Güera lo hiciste gracias de ver a Santiago por estar con nosotros y compartirnos tu vida yo quisiera también dejarles una última tarea a todos nuestros graduados aprovechando que todavía aquí los de escolar me van a ayudar a retirar el título del que no haga el diploma del que no haga la tarea la tarea es algo que Santiago nos comentaba en su mensaje hoy es muy importante ser agradecidos y ustedes tienen a su alrededor muchas personas que pueden ser su familia, sus amigos, sus hermanos algún abuelo, abuelita que ha estado muy cerca de ustedes durante todos sus estudios desde a lo mejor la primaria, la secundaria ahora que culminan su preparatoria y que para ellos ha significado un esfuerzo importante el verlos a ustedes hoy aquí terminar su preparatoria y sobre todo pues con este sabor de triunfo que todos ustedes tienen el día de hoy y que estoy seguro que les va a servir para que el día de mañana comiencen con éxito una carrera profesional así que yo quisiera pedirles que la tarea es que al terminar la ceremonia busquen a sus seres queridos que están acompañándolos les den un gran beso, un abrazo y les digan muchas gracias por todo el esfuerzo que ha significado y además porque estoy seguro que van a seguir cerca de ustedes por cinco años más así que qué les parece si se ponen de pie y les dan un aplauso aquí a todos los familiares seres queridos que están con ustedes muy bien, muy bien, muchas felicidades a todos gracias a los papás familiares que están aquí hoy como les decíamos, bueno pues es un día de gran alegría por la culminación de un ciclo muy importante yo creo que la preparatoria siempre es un momento muy padre de nuestras vidas donde nos llevamos no solamente conocimientos, habilidades, competencias sino además amistades que estoy seguro que seguirán con ustedes a lo largo de toda su vida pero sin embargo hoy el inicio de este, el término de este ciclo da inicio también a uno nuevo una nueva etapa de su vida que será muy importante y donde los invito a que sigan fortaleciendo sus conocimientos en las diferentes carreras que ya nos platicaban ahorita que van a cursar pero sobre todo y más importante que sigan fortaleciendo sus habilidades y competencias recuerden que la visión que tenemos como Tecnológico Monterrey es la de formar líderes formar esos líderes que sueñen en grande pero que sepan volverlo realidad esos líderes que no quieran estar arriba de la gente sino que vayan adelante mostrando el camino y con un gran sentido de humildad que les permita ser respetados y admirados recuerden que también dentro de ese liderazgo hablamos en el TEC de tres características muy importantes el espíritu emprendedor el sentido humano y que sean competitivos internacionalmente y cuando hablamos de espíritu emprendedor no hablamos nada más de aquellos de ustedes que el día de mañana saldrán a crear empresas sino de aquellas personas que buscan crear nuevas oportunidades en cualquier empresa, en el gobierno, en su comunidad aquellas personas que sean innovadores que sepan enfrentar los retos en pocas palabras que tengan pasión por lo que hacen y que además sepan detectar oportunidades resolver problemas y que en general hagan del espíritu emprendedor su forma de vida pero que además tengan el compromiso con el sentido humano un compromiso que buscamos que desarrollen ustedes junto con los valores que les otorga su familia en la parte de ética en la parte ciudadana y en un alto sentido de responsabilidad que sean ustedes jóvenes que sepan enfrentar los retos que hay en su comunidad a través de la participación no solamente yendo a votar sino realmente emitiendo opinión siendo críticos pero a su vez proponiendo soluciones y que ustedes como jóvenes que han tenido la gran oportunidad de terminar una preparatoria en una institución como el TEC de Monterrey sean de aquí en adelante personas que sirvan a su comunidad y a su país y finalmente cuando hablamos de competitivos internacionalmente pues muchos de ustedes ya lo han hecho muchos de ustedes ya conocen otras culturas son personas que han tenido contacto con concursos de diferente manera y que han logrado desarrollar habilidades internacionales que les permitirán estamos seguros enfrentar con éxito la forma de hacer negocios el rol de la tecnología la velocidad con que ocurren los cambios hoy en día hay una frase que me gusta mucho de Andreas Slasher subdirector de educación de la OCDE que dice lo siguiente estamos preparando estudiantes para trabajar en empleos que todavía no existen para usar tecnologías que no se han inventado y para resolver problemas que todavía no sabemos que serán un problema a ustedes les va a tocar vivir en un mundo hoy a gran velocidad pero que es un mundo que ha pasado de valorar lo manual a valorar el talento donde lo más relevante para las organizaciones los gobiernos las empresas es el talento de cada uno de ustedes es por ello que cada vez deben estar más y mejor preparados para enfrentar ese futuro que les depara y para ello también Aristóteles hay una frase muy importante que dice que la inteligencia consiste no sólo en el conocimiento sino en aplicar con destreza los conocimientos a la práctica y ustedes jóvenes estoy seguro que van a ir acumulando muchos conocimientos a lo largo de su carrera pero lo más importante es que estos próximos cinco años van a ser fundamentales en su formación para que sepan llevar esos conocimientos a resolver los problemas que sepan llevar esos conocimientos a ser innovadores a ser personas que busquen siempre cómo mejorar su comunidad a través de darse de lleno con ella por eso quiero invitarlos a que enfrenten estos próximos cinco años a través de una carrera de una institución que realmente los rete que realmente les permita desarrollar todo aquello que van a necesitar en el futuro y que estoy seguro que eso los va a hacer personas muy exitosas finalmente quiero invitarlos a que no solamente agradezcan a sus familias con un abrazo y un beso el día de hoy también recuerden que es muy importante que su vida sea un ejemplo de servicio a los demás nada nos dará más gusto a sus papás al tecnológico Monterrey verlos realizados en beneficio de sus familias y de su comunidad pero sobre todo que ojalá que siempre todos ustedes tengan un gran propósito de vida que les permita trascender y sentirse orgullosos de lo que hagan y recuerden siempre que el TEC de Monterrey es y será siempre su casa y nos dará mucho gusto verlos regresar a su preparatoria que el día de mañana regresen a platicarles a los demás jóvenes que han estado haciendo y que esa historia que han escrito sea una historia digna de ser leída muchas felicidades a todos y les deseo mucho éxito en su carrera profesional agradecemos sus palabras al rector de la zona norte ha terminado la entrega de diplomas de bachiller a los integrantes de esta promoción de mayo 2015 formada por un total de 329 bachilleres de la prepatec Eugenio Garza La Huera con estos alumnos el total de alumnos graduados de esta preparatoria es de 11.015 y el número de graduados de bachillerato en el tecnológico de Monterrey es de 178.119 graduados brindemos un fuerte aplauso a los graduados que hoy nos acompañan para finalizar esta ceremonia la alumna Paola Campos Guajardo entonará el himno nacional en representación de esta generación invitamos a los asistentes que así lo deseen a acompañarnos entonando el himno nacional mexicanos al grito de guerra el acero apresad y al bidón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón signo patria tus sienes de oliva de la paz el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió masiosario un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo piensa patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio mexicanos al grito de guerra el acero apresad y al bidón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón agradecemos a la alumna su interpretación agradecemos a todos los presentes su asistencia a esta ceremonia y les deseamos mucho éxito a todos los que terminaron sus estudios de bachillerato en la prepa TEC Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey buenas noches